Gracias por ver el video. Gracias a todos los medios de comunicación de México y Latinoamérica por acompañarnos. Como saben, una de las piezas claves para el crecimiento de Tecate para el Norte ha sido siempre la cobertura nacional e internacional que todos ustedes nos han dado. Nos sentimos muy contentos de poder darles más detalles de esta edición virtual que nos llena de mucho orgullo el poder decir que es el primer festival virtual de América, el cual será visto en más de 15 países. Sin duda, la pandemia nos ha dejado un gran hueco de poder vivir un festival o un concierto. Y esperamos con ansias que muy pronto podamos reunirnos todos a vivirlos nuevamente. Pero hoy, dadas las condiciones de salud, no queríamos quedarnos sentados a esperar y buscamos opciones de acercar a los artistas a sus fans de una manera diferente. Y ahí es donde nace este proyecto. Para lograr a cabo el festival, se montaron tres distintas sedes, entre ellas una en Europa, para que los artistas viajaran lo menos posible. Para este proyecto, como saben, se está colaborando con las empresas de tecnología más importantes en países como Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Chile y México. Ahora quiero ceder la palabra a Oscar para que nos dé un poco más de información sobre los escenarios y actuaciones. Gracias, Chuy. Como lo comentó mi hermano, estamos muy contentos de tener esta primera edición virtual, donde tendremos tres escenarios. Empezaremos a las cuatro de la tarde y terminaremos a las once de la noche, hora del centro de México. Sumando todas las actuaciones de los tres escenarios, tenemos más de mil minutos de música que la gente va a poder disfrutar al máximo. Como saben, en los festivales físicos, uno de los mayores atractivos es la diversidad de géneros que tenemos dentro del Pal Norte. Y esta vez quisimos replicar estos tres escenarios con diferentes alternativas de géneros, de grupos, de talla nacional e internacional. Además, estaremos agregando un canal que se llamará Tecate Backstage, en cual está liderado por Franco Escamilla. Quien preparó un contenido exclusivo para el festival, donde tendrá monólogos de festivales, su tradicional programa Tirando Bola, Los Amos del Universo, Freestyle con artistas que no están en el elenco, entre muchas interacciones más. Otro beneficio importante de este festival es que puedas hacer tu registro en la página de tecatepanorte.com para ganar nuestra nueva moneda llamada Leones. Con eso lo puedes canjear para ganar vialeras, viajes, mercancía oficial, entre muchas otras regalos que anunciamos dentro de nuestra página. Ahora, quisiera mostrarles un poquito del avance que tenemos en los diferentes escenarios del festival Tecate Panorte Virtual. ¡Gracias! 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 Esperamos que lo hayan disfrutado de este avance y como pueden ver, la predicción, escenarios, gráficos que se están usando son de primer nivel, los cuales están siendo acompañados por una gran calidad musical que forman esta primera edición del festival Tecate Panorte Virtual con Martin Garry, Sebastián Yatra, Molotov, Intocable, Camilo, etc. Ahora, si les parece, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Pues vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Empezamos con Óscar, si les parece, nos podrían explicar si este festival virtual va a sustituir el evento presencial. Gracias. No, el festival virtual es muy independiente del físico. Como saben, el festival físico se celebrará el 12 y 13 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, en el Parque Fundidora. Quiero agregar que, como todos sabemos, las condiciones de salud cambian constantemente y que ahora ya se empiece a sentir un poco mejor el ánimo para regresar pronto a los escenarios. En nuestro caso, desde que pusimos la edición del año pasado, hemos estado trabajando en múltiples opciones. Artistas, manias, disqueras, todos estamos involucrados para llevar el mejor espectáculo y experiencia a los fans del festival. El festival Panorte tiene más de 100 artistas. Y cuadrar sus agendas siempre ha sido todo un reto. Es por eso que con mucho tiempo estamos teniendo la logística para que una vez que las medidas de salud lo permitan, llevar a cabo el evento que tenemos, como repito, el 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora. Perfecto. Muchísimas gracias. Igual para Óscar, ¿habrá algún reembolso con respecto al evento físico? Sí. Una vez que pase el festival virtual, más adelante anunciaremos nuestras redes sociales. Cuando hagamos el anuncio del año, la edición 2021, vamos a dar lo suficiente cantidad de días para que la gente que no pueda acompañarnos o quiera solicitar el reembolso, lo va a tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Jesús, ¿cómo surgió la idea de la edición virtual del festival? Pues mira, como muchas industrias tuvieron que reinventarse, tuvieron que adaptarse a los cambios, creo que la industria de entretenimiento sin duda es una de las más golpeadas. Nosotros, como Apodaca Club, toda la vida hemos estado dedicados al entretenimiento y como promotores tenemos la responsabilidad de estar ofreciendo espectáculos, experiencias a la gente y poder acercar a los artistas, a los fans. Y realmente, en vez de quedarnos con los brazos cruzados y esperar a que todo esto volviera, quisimos buscar alternativas. Y después de tanto buscar, ver qué proveedores serían los indicados, ver qué artistas estaban dispuestos, qué países permitían los estudios de grabación y todo eso, pues logramos hacer esta primera edición del Secate para el Norte Virtual. Es algo que estamos trabajando desde mayo del año pasado. La verdad es que ha sido un proceso muy largo, pero muy interesante. Hemos aprendido muchísimas cosas. Creo que al final toda la innovación, el buscar alternativas, la gente lo agradece. Estamos haciendo un producto de la más alta calidad. Estamos colaborando con empresas de todas partes del mundo para que la gente esté orgullosa de un festival mexicano que nació en Monterrey con la intención de que nos represente, con la intención de decirle a la gente que en vez de quedarnos sentados salimos a buscar oportunidades y a buscar opciones para que la gente tenga entretenimiento en su casa, en sus patios, en su sala, con esta nueva opción que es el Tecate para el Norte Virtual. Perfecto. Muchas gracias. Oscar, ¿nos podrías comentar cuál fue el reto o cuál fue el reto más complicado sobre una organización y producción de esta primera edición del Tecate para el Norte Virtual? Pues la verdad fueron muchas. Es complicado que artistas, entre los 18 artistas que tenemos en el elenco, son de diferentes partes del mundo, y poder, durante la pandemia, poder grabar. Los artistas, cuando hablábamos con ellos, con los managers, no habían ensayado durante siete, ocho, nueve meses, y volver a tomar el camino de tocar esta vez y hacer un show exclusivo para el festival virtual fue complicado. Pero lo logramos y grabamos en tres diferentes sedes, grabamos en Pensilvania, grabamos en Monterrey, y grabamos en Bélgica a los artistas europeos, y fue una experiencia muy buena para todos, algo que no habíamos vivido ni nosotros ni los artistas, y esa experiencia de poder tener de nuevo a los fans de una manera diferente, nos gustó a nosotros como promotores y a los artistas y managers que pueda suceder esta vez este 17 de abril. Perfecto. Muchísimas gracias. Jesús, ¿cómo fue la experiencia de organizar un evento de este tipo junto a personas involucradas en un espectáculo de talla internacional como es el Tomorrowland? Pues sí, mira, como comentábamos, desde mayo estuvimos buscando las opciones de qué empresas se dedicaban al desarrollo de mundos virtuales, al desarrollo de gráficos, pero que a la vez tuvieran experiencia en producción, porque cuando vean todos los escenarios, o en el avance pudieron ver, pues evidentemente está toda la producción de un artista, tanto luces, escenario y todo lo que involucra. Y la verdad es que nos ha abierto todo un mundo de posibilidades para el futuro, para tanto algo digital como para algo físico, el estar trabajando con empresas tan profesionales, como bien lo comentaste, son las empresas que estuvieron también trabajando en el festival virtual de Tomorrowland, y en el evento de fin de año que hizo Tomorrowland. Entonces, el estar rodeado de todo ese equipo de personas, la verdad es que lo ha hecho bastante interesante, nos ha dejado grandes aprendizajes y realmente muy contentos con el producto final que vamos a poder entregar a todas las personas este 17 de abril. Muchísimas gracias. Oscar, ¿cómo ha reaccionado la gente ante esta nueva edición? ¿Creen que está siendo un modelo rentable o es un evento nada más para seguir dejando huella con la calidad del Festival Pal Norte? Como nos comentamos anteriormente, Pal Norte siempre se ha caracterizado por ser innovador, por traer diferentes géneros siempre al festival. Es algo que queríamos hacer, que como comentó tú, no queríamos quedarnos sentados y que pasara otro año sin hacer nada. Esto da la pauta de que somos el primer festival de América, que tiene este tipo de tecnología, que va a ser la primera vez que la gente lo va a poder ver. Y primero en el mundo, que va a tener artistas, para tener bandas, porque el Tomorrowland fue DJ y ahora va a tener bandas, va a ser el primero que se logró hacerlo, que a la vez ha sido complicado, pero va a salir paso a paso adelante, para que la gente este 17 de abril tenga unas experiencias inolvidables y algo que nunca antes haya visto. Entonces, muy contentos y que el Pal Norte crezca año con año con diferentes experiencias, no solo en lo físico, sino también en lo digital, que es el nuevo mundo actualmente. Muchísimas gracias. Jesús, ¿qué es lo que puede esperar el público de esta edición de Tecante Pal Norte virtual? ¿Y cuál es el objetivo de tener un cartel tan diverso? Pues mira, Pal Norte siempre se ha caracterizado por la diversidad de géneros. En el evento físico tenemos ocho escenarios y obviamente hay oportunidad de meter todo tipo de talentos y quisimos seguir esa línea. Nosotros como festival lo que buscamos es que la gente pueda pasar un rato agradable, que se reúna para convivir con sus amigos, con familiares, con su pareja y pueda pasar un buen rato. Al tener diversos escenarios, la gente tiene la posibilidad de, si te gusta el DJ, pues estás viendo el escenario uno y si te gusta el otro, una banda de rock, pues puedes cambiarle al escenario dos y de esa forma tú vas haciendo tu propio festival, ¿no? La gente de este festival o la gente puede esperar del festival virtual algo completamente distinto que no han visto, honestamente es algo que recalcamos mucho porque los avances que hemos tenido, el nivel de producción que se está usando, es algo realmente impresionante, la calidad con la que se está haciendo, es algo diferente. Yo sé que a través de todos estos meses que hemos estado en la pandemia, pues hemos visto muchos streamings de muchísima calidad, por supuesto que hablo maravillas de todo eso, pero en este caso en particular es algo distinto a todo lo que hemos vivido. Vas a tener la oportunidad de trasladarte a un escenario o irte al otro y en esos trasladarte vas a poder vivir algunas de las experiencias que vivías en el Tecate Palnorte físico, ¿no? Vas a poder seleccionar qué artista ver, veo este escenario, me cambio al otro y realmente es una oportunidad de vivirlo distinto. Sabemos que el vivirlo en el Parque Fundidora tiene su magia, pero cada quien en su casa, en sus patios, en los parques o donde sea que lo pueda disfrutar, creo que puede volverlo como un acontecimiento único. Te preparas como quieras y con quien quieras. Lo vas a ver rodeado de las personas cercanas a ti, en la pantalla que tú quieras, con el sonido que tú quieras, con la comida que tú quieras. Entonces creo que es una oportunidad para vivirlo distinto y pues la intención era esa, ¿no? Presentarle a toda la gente una nueva opción, una nueva oportunidad de cómo pasar un buen día. Muchísimas gracias. Oscar, el Tecate Palnorte ya es una garantía para el público de México y otros países. ¿Cómo evalúan el riesgo de una edición virtual? Pues como todo siempre hay riesgos en este negocio de la música. Lo que conocemos es complicado y ahora en temas de pandemia, pues somos la industria más afectada, la última en volver, aunque ya se está viendo la luz en México y en otros países. Es un riesgo que tuvimos que hacer en contratar empresas muy importantes en Europa, en Estados Unidos, artistas donde los costos elevaban mucho por temas de pandemia, por tema de rentar tres estudios, no solamente hacerlo en una ciudad, sino Estados Unidos, México y Europa. Pero siempre nos han gustado los retos, siempre nos ha gustado arriesgar y como dicen, el que no arriesga no gana. Entonces vamos con todo en esta edición virtual y Dios quiera el 12 o 13 de noviembre con la edición física. Muchísimas gracias. Jesús, ¿cuáles fueron los criterios para seleccionar un line-up de esta edición virtual tan diverso? ¿Y existe la posibilidad de que algunos de estos artistas vuelvan a tener un espacio en edición presencial o será un line-up totalmente distinto? Pues mira, primeramente no descartamos, como hemos dicho, en Panorte son más de 100 artistas, en el Tecate Panorte físico, y 100 artistas cada año también se vuelve a veces un reto el poder estar cambiando todo el line-up, entonces no descartamos que alguna de las bandas, de los DJs, de los artistas que conforman esta edición virtual puedan acompañarnos en las próximas ediciones del festival en el Parque Fundidora. Y como te decía, fuimos buscando tantos criterios que a veces ni siquiera hubiéramos soñado, desde qué aeropuertos no permitían que volaras, qué países no dejaban que salieras y luego regresaras si no te ponías en cuarentena. Todo ese tipo de cuestiones las tuvimos que tomar en cuenta al momento de decidir los artistas, evidentemente fueron mucho tiempo, te digo que empezamos en mayo, para poder concretar este proyecto, porque salieron todas esas nuevas circunstancias que nunca las habíamos pensado, ¿no? Desde artistas que decían, pues claro que me interesa, pero tengo un mes, un año, perdón, sin tocar. O sea, reunir a mi crew, preparar todo, pues honestamente tampoco es algo sencillo que de pronto pongas en marcha una banda, alguien que de pronto no podía salir del país, otros que no podían ingresar, entonces todas esas circunstancias las tomamos y realmente el resultado final nos sentimos muy contentos, que hay artistas que encabezan los festivales más importantes del mundo, como el caso de Martin Garrix, ahora en el género urbano Camilo y Mau y Ricky, que están en las listas principales, Intocable, que obviamente es un referente de la música regional mexicana, Molotov, entonces quisimos meter artistas que sin duda representan lo que es Tecate Pal Norte, y que ahora la gente los puede vivir en esta nueva modalidad. Muchísimas gracias. Oscar, preguntan si habrá artista sorpresa en esta edición virtual. Sí, como es característico del Festival Pal Norte tenemos un artista sorpresa, es un artista muy, muy reconocida, que les va a gustar mucho a toda la gente, todo tipo de gente, muy polémico, pero estamos seguros que llevarán esos 15 minutos importantes que tendrá en el Festival Pal Norte. Muchísimas gracias. Jesús, preguntan si habrá alguna repetición del festival, o solamente será la presentación este 17 de abril. Es la única fecha en que se va a transmitir, el festival se transmite el 17 de abril a través de la página tecatepalnorte.com, a las 4 de la tarde, hora centro de México, y ese es el único momento en que la gente lo podrá disfrutar. Muchas gracias. Oscar, preguntan, ¿cuándo se publicarán los horarios de los escenarios? A final de semana estamos con la publicación de los horarios, donde podrán observar los diferentes stages, donde van a poder escoger, como dijimos anteriormente, a cuál escenario quieren ver o qué artista, y que podrán cambiar rápidamente, solamente pasar por un journey, que es como de un escenario a otro, y poder escoger a su artista favorito que estará tocando esa obra. Además, que también estará visitado, como lo mencioné, el canal de Cata Backstress con Franco Escamilla, que estará siempre haciendo cápsulas de las diferentes interacciones que tuvo con artistas, y monólogos, etc. Muchísimas gracias. Jesús, ¿nos podrían compartir cómo funciona para la gente, y cuáles son los pasos para comprar un acceso y ver la transmisión? Sí. Todo parte o todo sucede en la página del festival, que es tecatepalnorte.com. La gente entra y su primer paso que tiene que hacer es crear un usuario. La creación del usuario es sumamente sencillo, son 2, 3 datos que te pide adicionar al correo electrónico. Ya que tienes tu usuario, con ese usuario tienes toda la experiencia de los leones, para poder participar en las distintas dinámicas. Ya que tienes tu usuario, puedes comprar tu boleto. Y una vez que haces la compra del boleto, ya está afiliado a ese usuario que tú creaste. Entonces, el día del evento, lo único que tienes que hacer es entrar a la página, loguearte con tu usuario y contraseña, y vas a poder tener acceso a toda la experiencia del festival virtual. Todo nace entonces de la página del festival. Creas tu usuario y una vez con tu usuario pasas a comprar el boleto y con ese usuario ya no vas a tener ningún otro código ni nada por el estilo. Muchísimas gracias. Oscar, ¿desde dónde la gente va a poder disfrutar su show? La gente puede disfrutar el show en cualquier dispositivo que cuentes con internet, en tu computadora, celular, televisión. Me voy a transmitirlo de tu computadora o navegador en tu televisión. Y hay muchas alternativas de cómo verlo. Entonces, recomendamos que te prepares, como lo dijo Chuy, con un buen lugar, con un buen sonido, comida, bebida, para que tengas una gran experiencia. Es muy fácil ingresar y esperamos a todos verlos este 17 de abril. Muchísimas gracias. Pregúntanse si hay algún requerimiento técnico o algún dispositivo que sea más recomendable para vivir mejor la experiencia. La verdad es que, como comentó Oscar, cualquier dispositivo con internet lo puedes disfrutar. Puedes ir, o sea, te puedes no perder ningún segundo. Si tú lo estás viendo en la tele, en ese momento, si te conectas en la misma red, lo pones en tu celular por si tienes que bajar por algo a tu carro o lo que sea que tienes que hacer. Entonces, tienes la facilidad de no perderte nada del evento. Obviamente, nosotros recomendamos, pues, en la televisión, si lo transmites, si estás cómodo, si le subes a todo el volumen, realmente lo vas a disfrutar muchísimo. Pero tienes la posibilidad de verlo de cualquier dispositivo, se va a ver con una gran calidad y tú vas a escoger tu experiencia hacia qué escenario que artista quieres disfrutar. Muchas gracias. Oscar, preguntan cuál será la duración de cada set de los músicos dentro de los escenarios. Tenemos diferente duración de sets. Tenemos de artistas de 50 minutos hasta artistas de 90 minutos como es Martin Carricks, como es Intocable, como es Gera, MX y Sabino, de 90 minutos. Y show muy completo de 60 minutos de puro éxito de Sebastián Yatra, de Molotov, de Mon Laferte. Es como si estuvieran viendo su show completo, pero ahora en un festival con las diferentes duraciones, pero con una mínima duración de 50 minutos de cada artista. Muchísimas gracias. Jesús, preguntan si habrá algún chat interactivo para el público. Sí, va a tener la oportunidad de tener un chat interactivo. Cada escenario tiene su chat y cada persona lo va a poder ocultar si quiere disfrutar en grande del escenario, pero tienes la posibilidad de estar interactuando por medio del chat. Y si tú lo que quieres es disfrutar del evento y crecer tu pantalla, lo podrás hacer. Muchísimas gracias. Oscar, preguntan si este festival va a sustituir el festival presencial y si lo piensan institucionalizar. No sustituye, repito, el festival presencial. Son dos eventos totalmente diferentes, con diferentes elencos. Y más adelante anunciaremos el line-up del festival físico, donde también, después de anunciar el line-up, anunciaremos los días que tendrán para poder regresar los boletos a la persona que no nos pueda acompañar o cualquier situación que tenga, con todo gusto va a poder regresar su boleto. Muchísimas gracias. Jesús, nos preguntan sobre la dinámica de lados leones. Si podemos platicarlos un poco cómo funciona. Sí, mira, la dinámica de los leones, lo que tienes que hacer primero es crear tu usuario. Creas tu usuario, no es necesario, en principio, comprar tu acceso. Claro que si compras tu acceso, ese día vas a recibir leones y recibes otras dinámicas para poder acumular más leones y luego canjear nuestro producto. Pero todo nace de crear el usuario, como lo comentaba hace un momento. Dentro de la página tenemos una sección de tokens y en esa sección de tokens vas a poder ver las distintas dinámicas que hay de las marcas. Tanto si compras mercancía del festival, como si te registras a una base de datos de alguna de las marcas patrocinadoras. Diferentes actividades con muchas marcas, cada una te va dando distintos leones. Esos leones automáticamente se van a tu usuario y vas a tener un saldo. Cuando creas tu usuario, el usuario Jesús Flores hace ciertas actividades y por esas actividades me fue dando 100 leones, 50 leones, otros 100 leones, otros 200 leones. Y así sucesivamente vas acumulando más leones cada vez. Vas a tener tu propio estado de cuenta y vas a tener una tienda en línea. En esa tienda en línea vas a tener monederos electrónicos de H&B, vas a tener vuelos gratis de Viverobus, hieleras de Tecate, mercancía oficial del festival, un sinfín de cosas que no tienen ningún costo más que el costo por envío. Entonces, conforme tú hagas las actividades, llegas a un saldo, con ese saldo entras a la tienda, ves las opciones que hay, lo canjeas y llegas a tu casa cualquiera de las opciones que comenté. Entonces, es una oportunidad más para que la gente tenga el reemplazo de las activaciones que tenía en el festival. Como dijimos hace rato, procuramos que tuvieran buena música, que pudieran escoger su escenario, que tuvieran las activaciones que tenían con las marcas y puedas ganarte gorras, playeras, viajes y demás y tratar de acercarle a todas las personas lo más posible la experiencia de los festivales. Muchísimas gracias. Oscar, preguntan si habrá venta de merch del festival. Perdón, ¿me repites la pregunta? Claro que sí. Preguntan si habrá venta de merch del festival. Sí, sí hay venta de merch en el festival. Pueden observarla en la página tecateenorte.com y ahí podrán ver los diferentes accesorios que tenemos. Gorras, yetis, relojes, etcétera, etcétera. Y los invitamos a que lo vean y creemos que les va a gustar mucho todo el merch y que ya lo pueden comprar desde este momento. Perfecto, pues no sé si quieran igual recordarle a los medios dónde va a ser el festival, en dónde podemos conseguir los accesos, la fecha y algo más que le quieran decir a la gente para invitarlos a que sean parte del Tecate Pal Norte Virtual. Sí, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Gracias por difundir toda la comunicación del festival a todo su público. Recordarles que el evento es este 17 de abril a las 4 de la tarde, hora del Centro de México. Los accesos los pueden adquirir en la página del festival que es tecatepalnorte.com y poder disfrutar de este nuevo formato virtual con una experiencia única, con un gran nivel de producción y grandes artistas que estarán por 7 horas para hacernos pasar un muy buen día. Y muchas gracias nuevamente. Pues muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que se dieron cita el día de hoy. Y como ya lo comentan Oscar y Jesús Flores, nos vemos el 17 de abril para ser parte de la historia y ser parte de este primer Tecate Pal Norte Virtual. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.